La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos ¡Vamos allá! La Iglesia de Jesucristo de los Últicos ¡Vamos allá! La Iglesia de Jesucristo de los Últicos No corren penas ya Solo alegría ya Me va sanando así la tierra mía La curación se completa Cuando me baño en la cadeta Cuando me abraza el agua del mar Y aunque caiga y quere eternamente, si es nobile pa' matarse, literalmente, literalmente. Querida cerrada, que no tengo vida sin los carnavales, la pena me mata, que la xirigota corre por mi cena, que quiero cansarte con el permiso de Manolito a la viejita de la caleta. Tú, mi mejor combustible, tacita de plaga, tacita de plaga. Tú, el motor que me arranca, coplas del alma, coplas del alma. Y del miedo a perderte, cobraron vida, hecho compadre, pa' entregarte a otro añito, mi paso doble. Y con quitarle, lobito, por verte a mi vera, como un valiente enamorado. Caí, vuelvo por mi xirigota, la sonrisa y el cariño de tanto aficionado. Vuelvo porque te lo debo, por mi amigo, mi familia y por lo que se marcharon. Vuelvo porque te lo ha amado, cantando, por caí, por caí, cantando. Para que entre ciego, altre, por suazo, altre, por suazo. ¡Aplausos! 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 Como te prometí, de nuevo subo a la tabla, si yo te di mi palabra, este que aquí te habla, no la pienso en cumplir. Qué bonito es regresar y verte así de contento, si es lo contrario lo siento, piensa solo y fríamente que esto es carnaval. Para qué permanecer en la cresta de la ola, si la corriente incomoda y me puede hacer caer, prefería recordar y a ver, año de lo que mentía, y me agarraba la tabla, y allí de nuevo subía. Por eso vuelve en el cuento con ese momento junto a mis hermanos, el juramento divino cuando en camerino juntamos las manos. Los nervios de ese pasillo, el niño a la bambadina, el besito a la cortina, dale ese bendito que ya estamos aquí, ese telón que ya sube y ese corazón que en el pecho me talla. Cuando al cabo de los años, vuelvo a verme aquí en el falla, los abrazos, la alegría y la satisfacción, me cumplí la tradición. Y es cuando me doy cuenta, palabras de copero, hay de calle en la bar, bendito carnaval, todo lo que yo te quiero. Después de los pelotazos, según la gente que habla, según la lengua que dice, viene un babuchazo. Y eso nos pasó, después de los impacientes, un año precioso, pero volvimos al año siguiente y que mojorazo. En el Twitter nos decían que el impaciente y que las nubes gustaron más, y que la Toshirigota tenía su puesto en la final. Y en el 2021 a mí me decían, a bien pichar, vaya a disfrutar. Los tiempos pasados van comparando, cuando nosotros competimos con compañeros del mismo año. Y me rompió el corazón, ve que la afición que nos levantó, ve que fue solo mismo, que tiene vidas en daño, tanto sacrificio. Pa' que luego nos critiquen bajo el insulto de una pantalla, critica mi Chirigota, la música, letra, mi decadencia. Y dígame lo que quiera, beber respeto y contestancia, porque nosotros no somos profesionales, que aquí no se viene a un ruedo, aquí se viene a ser carnavales. Deben estar en tu casa poniendo locas, dime que lo haces mejor, para el año que viene, saca a tu mismo una chinecola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!